Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera sesión de este ciclo de Meetup que estamos organizando con CIDAD sobre la revalorización del subproducto agroalimentario para el desarrollo de nuevos productos. En esta ocasión, el tema de esta sesión es la tecnología de protección, estabilización y liberación controlada de los componentes bioactivos. Y vamos a contar con dos ponentes, con Carla Cadeo de la Universidad de Cagliari y con Pat Robet de la Universidad de Chile. Antes de empezar a presentaros a Pat, que será nuestra primera ponente, os quiero recordar que esta sesión está siendo grabada y que una vez finalizada estará disponible en nuestro canal de YouTube por si queréis consultarla. También, una vez terminadas las ponencias, daremos paso a las preguntas de los participantes, pero si a lo largo de las sesiones queréis hacer alguna, podéis utilizar el chat y al final las leeremos. Entonces, bueno, como digo, vamos a empezar con Pat Robet, que nos va a hablar sobre técnicas de capsulación para la protección, estabilización y liberación controlada de los principios activos. Como decía, Pat es doctora en Ciencias Exactas por la Universidad Pontificia de la Universidad Católica de Chile y profesora titular del Departamento de Ciencias de los Alimentos y Tecnología Química de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Ha sido directora del mismo departamento y actualmente directora de investigación de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Su línea de investigación principal es micro y nano encapsulación de compuestos bioactivos como herramienta para la aplicación en alimentos y en la formulación de preparados de liberación controlada. Tiene más de 75 publicaciones en revistas internacionales de la especialidad. El grupo de encapsulación que dirige mantiene colaboraciones con grupos extranjeros, principalmente España, Chile, México, Brasil, Uruguay, Perú, Argentina y en aspectos de investigación y formación de jóvenes investigadores. Así es que, Pat, muchas gracias y cuando quieras puedes empezar. Gracias. Vamos a compartir aquí la presentación. Bueno, primero, buenos días para todos. Yo les voy a hablar en esta presentación sobre técnicas en general de encapsulación. He elegido algunas para mostrarles a ustedes que están relacionadas más, ¿no es cierto?, con aquellas técnicas que más se utilizan a nivel empresarial. Y bueno, en primer lugar, para los que a lo mejor no están tan familiarizados con la técnica de encapsulación, es comentarles, digamos, que es una tecnología de recubrimiento de una sustancia, o sea, de un compuesto activo cualquiera que tengamos, con un polímero. Y cuando empezó la encapsulación, la encapsulación principalmente viene de bastantes años atrás, donde se utilizaba el papel calco en las máquinas de escribir y con la presión de la tecla se liberaba el carbón que era, ¿no es cierto?, el que lograba en el fondo tener la segunda copia. Sin embargo, esta técnica después se ha ido aplicando tanto en tecnología farmacéutica como en alimentos y como su primera definición principalmente era de protección, pero luego entonces un poco aplicando la parte de tecnología farmacéutica, entonces se agregó una parte a la definición que considera el que puedan liberar los activos, ¿cierto?, o el contenido en un lugar y o tiempo deseado a una velocidad específica. Esto significa que uno modulando, ¿no es cierto?, el diseño de las partículas, uno podría liberarlo en algún lugar específico o a una velocidad específica. Dentro de esta amplia gama de partículas tenemos que hacer la diferencia entre las micropartículas que están más o menos en tamaño de bacterias, de polen, o también de nanopartículas que tenemos un tamaño entre proteínas y virus. Con respecto al rango de nanopartículas, las nanopartículas están entre 10 y prácticamente 10 nanómetros y un micrómetro y las micropartículas entre 10 y 250 micrómetros. Les hago esta diferencia porque es importante cuando estamos hablando de uno u otro tamaño. Respecto al mercado de encapsulación, nosotros podemos ver en este gráfico que en realidad, por ejemplo, los principales países o continentes que están relacionados con el mercado de encapsulación y con investigación más fuerte, son Norteamérica con un 44% de participación y Europa también, ustedes, ¿no es cierto?, con un 34%. Nosotros prácticamente estamos aquí en otros alrededor de un 6% y el crecimiento del mercado más o menos es alrededor de un 6,5 a un 7%. Esto es muy importante porque este mercado de encapsulación uno tendría que mirar, ¿no es cierto?, cómo se distribuye en los diferentes alimentos. Y aquí lo que llama más la atención es que las bebidas, por ejemplo, tienen alrededor de un 17% porque la población está muy interesada en tomar no solamente agua, sino que aguas que tengan algún componente, ya sea antioxidante o algún componente funcional que sea en el fondo saludable. Y el otro grupo más importante aún son los alimentos funcionales, alrededor de un 26% en el mercado. ¿Por qué estos alimentos funcionales? Porque justamente también por el interés de la población en tener un bienestar, ¿cierto?, en la salud. Y después ya alrededor de un 10% o un 15% están los productos de panadería, los lácteos y postres, los snacks y otros. Y dentro de los alimentos funcionales, principalmente tendríamos los cereales para el desayuno, los alimentos para lactantes, bebidas y jugos, las bebidas energéticas o mezclas instantáneas. Así que lo primero que uno tiene que pensar es que los compuestos bioactivos están en todas las frutas, en vegetales, en hojas, en semillas, en flores, en desechos agroindustriales. Y que lo que uno hace principalmente es extraer estos componentes por diferentes técnicas, ya sea por solvente o extracción agua subcrítica, fluido supercrítico, etc. Y entonces vamos a tener extractos vegetales que ya pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos. Y dentro de estos extractos vegetales, ¿cuáles son los principales compuestos bioactivos que están presentes? Principalmente, por ejemplo, pigmentos carotenoides, betalaína, tocoles, que son la vitamina E, ¿no es cierto?, que actúan como antioxidantes. Polifenoles, que es un grupo bastante importante, que se ha asociado bastante con la prevención de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Los ácidos grasos poliinsaturados, principalmente los omega-3. Los fitosteroles, que están relacionados con la disminución del colesterol dietario. Y también vitaminas, ya sea hidrofílicas o hidrofóbicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando uno trae estos compuestos bioactivos, ellos están susceptibles a degradación por efecto del medio ambiente. O sea, la temperatura, la luz, el oxígeno, ¿no es cierto? Pero también están susceptibles a degradación cuando uno los agrega a un alimento. Y por efecto, en el fondo, del pH, de las enzimas de los alimentos, por interacción con otros componentes de los alimentos. Y también durante su paso por el tracto gastrointestinal, debido a los diferentes pHs que están en el tracto gastrointestinal y también a las enzimas presentes. Pero esto, lo que sucede es que produce una degradación y por lo tanto una ventaja, ¿no es cierto?, de la encapsulación es que protegería estos compuestos bioactivos de la degradación. Sin embargo, también puede haber otros fines por los cuales uno quisiera encapsular, como por ejemplo la baja solubilidad de algunos compuestos, para adicionarlos en alimentos, por ejemplo, más hidrofílicos, o la astringencia de algunos compuestos, o también para que no se produzca interacción de compuestos en una matriz. Entonces, hay un sinnúmero de motivos por los cuales uno quiere encapsular estos compuestos bioactivos. Entonces, dentro de los métodos de encapsulación, tenemos aquí bastante, en el primer gráfico, vemos en realidad el aumento que se produce en el uso de la encapsulación en la parte de alimentos. Y los diferentes tipos, más o menos los principales, por ejemplo, las emulsiones, las emulsiones dobles, ya sea agua en aceite o aceite en agua, ya los liposomas que van a ver después con Carla, el secado por atomización, liofilización, lechos fluidizados, extrusión, también la gelificación iónica, y también más a modo de investigación está el electrospinning. Entonces, hay muchos métodos de encapsulación, y cómo uno elige el método de encapsulación, bueno, uno lo puede elegir por tamaño, ¿no es cierto?, o sea, cuál es el tamaño que queremos de las partículas encapsuladas, generalmente, y también si ese método es aplicable para el compuesto, para la matriz donde los deseamos adicionar. Uno de los principales métodos de encapsulación y que es bastante conocido son entonces las emulsiones, las emulsiones, por ejemplo, agua en aceite o aceite en agua, las emulsiones dobles, donde no solamente uno podría colocar un componente, sino que a lo mejor más de un componente, en el caso, por ejemplo, de aceite en agua, aceite, uno podría colocar un componente hidrofóbico en el aceite, un componente hidrofílico en el agua, y tendríamos una biencapsulación en una emulsión doble. Y en el caso de agua, aceite en agua, lo mismo, ¿no es cierto?, también podemos poner en ambas partes. Ejemplos de ello, por ejemplo, es un aceite, que este aceite se comercializa en Israel, que tiene fitosteroles incorporados en el aceite, y como nanoemulsión. Y nanoemulsión como, bueno, una nanoemulsión aceite en agua, de tal forma que cuando uno le agrega el aceite, este se disperse fácilmente, ¿no es cierto?, y lleve en su contenido estos fitosteroles. Generalmente, los fitosteroles que se utilizan en este sentido son los estanoles, ¿ya?, y en el caso, por ejemplo, de estos shots de yogur, o yogur, etc., es conocido que uno podría utilizar, por ejemplo, un tipo de nanoemulsión agua en aceite. Entonces, son bastante versátiles y sirven bastante cuando queremos encapsular para adicionar en una matriz líquida, ¿ya?, que eso es más difícil cuando uno tiene partículas en polvo, porque muchas veces solo se dispersan, en este sentido, aquí tenemos una ventaja para este tipo de método de encapsulación. Otro método de encapsulación que es bastante utilizado es el secado por atomización, que consiste en el fondo en que uno tiene este tipo de equipo, donde ustedes pueden ver que aquí hay una boquilla por donde se produce la alimentación, además, se incorpora aire, ¿ya?, y entonces se produce la atomización en pequeñas gotitas, en pequeñas gotitas, vamos a ver después cómo se produce la atomización, en pequeñas gotitas, y cuando sale y se produce la atomización se encuentra con este aire caliente. La atomización es uno de los puntos claves en el secado por atomización, y una vez que estas gotitas las tenemos, se produce, se encuentra con el aire caliente, se produce una transferencia de calor y una transferencia de masa, de tal forma que el agua se evapora, ¿ya?, y entonces rápidamente es pasado a través, pasa a través de un ciclón donde se produce la separación del polvo, y lo que uno obtiene es un polvo, que son micropartículas, esta es una fotografía SEM, más o menos, para que veamos cómo son estas micropartículas, y estos sistemas, en general, si mostramos aquí en el gráfico, vemos en el gráfico, la primera, esta es la temperatura de la partícula, y entonces aquí se está produciendo la transferencia de calor y de agua, evaporándose el agua, y entonces empieza a disminuir el contenido de agua, aquí tenemos la gota, y luego se forma una costra. En este periodo, cuando se forma esta costra, es cuando ya el secado prácticamente está terminando, y vemos que en la línea roja, la temperatura de la partícula se mantiene más o menos constante, entonces la temperatura es bastante baja, ¿ya?, dentro de la partícula, a pesar de que estamos usando una temperatura alta de secado. Y luego ya la segunda etapa, que es cuando termina de difundir el agua desde dentro de la micropartícula, empieza a subir la temperatura de la partícula, que es cuando ya está prácticamente llegando al ciclón, y se está separando. Entonces, este es un método que se utiliza bastante, porque es un sistema en general acuoso, porque es un método de encapsulación de bajo costo, está disponible en la mayor parte de los países, porque generalmente en todos los países hay un secador, o varios secadores que se utilizan en las industrias, para secar leche, por ejemplo, o para hacer sopas instantáneas, o para hacer ingredientes, ¿no es cierto?, que son en polvo, entonces es un equipo que es bastante, además, versátil, lo otro que permite es que uno pueda encapsular moléculas tanto hidrofílicas como hidrofóbicas, en el caso de moléculas hidrofóbicas, uno debe hacer un paso previo, que es una emulsión, para poder producir en el fondo la alimentación. Lo que se hace, en realidad, industrialmente, es un escalamiento primero, o sea, primero uno tiene que buscar las condiciones óptimas o adecuadas para obtener estas micropartículas, y por lo tanto se hace un screening a nivel de laboratorio, y con ese screening a nivel de laboratorio, lo que a uno le permite es después tener las condiciones para que sean escalables y entonces puedan ser aplicadas a un producto industrial en estas grandes torres de secado, que son muy diferentes, ¿no es cierto?, muy grandes con respecto a los secadores a nivel de laboratorio, entonces uno comienza a nivel de laboratorio, luego un equipo que sea a escala piloto, y luego un equipo industrial, ¿ya? Esa es una ventaja bastante importante de este tipo de método de encapsulación, que es el secado por atomización. Lo que sí uno tiene que considerar es que uno podría tener distintos tipos de atomizadores, por ejemplo, este es un atomizador de disco rotatorio, que en el fondo lo que hace es atomizar por rotación del disco, y ustedes ven aquí entonces el atomizado, que después se va a encontrar con el agua caliente, o sea con el aire caliente, perdón, y también tenemos boquillas, que son boquillas que permiten atomizar, que son muy diferentes, porque la atomización se produce por presión, y el tamaño de la gota está dado principalmente por el tamaño de la aguja, que está al final de la boquilla, mientras que en el disco rotatorio el tamaño de la gota se da principalmente por la velocidad de giro del atomizador, ¿ya? ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa que las gotas sean pequeñas, porque se ha visto que mientras más pequeñas son las gotas, la transferencia de calor y de masa es más rápida, y entonces hay una baja permanencia en el secador a altas temperaturas, que debe ser alrededor de dos o tres segundos más o menos lo que permanece. Por lo tanto, también es aplicable el secado por atomización industrialmente para moléculas que son sensibles a la temperatura, porque el tiempo de estadía en realidad es muy bajo. Entonces, si miramos así cómo es realmente una boquilla, vemos en este sistema que, por ejemplo, la alimentación va por una vía y el aire caliente va por otra vía. Entonces, no se juntan hasta cuando es atomizado. Y lo que tenemos son microesferas, que en el fondo son prácticamente matriciales en este sistema. Me refiero matricial a que el activo está interaccionando con el polímero, ya sea por diferentes fuerzas, como por ejemplo puentes de hidrógeno, interacciones van der Waals, o distintos tipos de interacciones. Y entonces lo que tenemos es más o menos este sistema. También las últimas investigaciones, hace un par de años atrás, lo que se está haciendo es utilizar boquillas que se llaman de tres fluidos, ¿no es cierto?, donde tenemos una alimentación en esta zona, otra alimentación por este otro lado, y luego también el aire que va por otra vía. Entonces, lo que obtenemos son microcápsulas, porque en realidad lo que sucede es que uno puede hacer una alimentación, la interna, por ejemplo, muy interna, es la alimentación 1. Entonces, uno hace una alimentación donde colocas tu compuesto activo con tu polímero, y luego puedes recubrir con un segundo polímero en la alimentación 2. Entonces, lo que uno obtiene realmente es una microcápsula, donde uno puede colocar compuestos bioactivos dentro, ¿no es cierto?, en la matriz matricial, o también lo podrías colocar por fuera, en los compuestos, ya sea, por ejemplo, si uno está encapsulando un aceite, entonces podríamos tener un antioxidante por fuera, o un atrapador de oxígeno, ¿no es cierto?, que no permita que el oxígeno pase dentro de estas microcápsulas. Y luego, cuando tenemos que hablar de secado por atomización, tenemos varias variables que son independientes, que son las variables que tendríamos que ajustar para que el secado por atomización tener unas micropartículas que sean óptimas, son las variables independientes primero del equipo. O sea, ¿cuáles variables? Por ejemplo, la temperatura de entrada. Las temperaturas de entrada varían entre 120 y prácticamente hasta 200 grados Celsius, y mientras más alta la temperatura, obviamente la costra se forma más rápida y el proceso es más rápido y el secado es mejor. Pero también tenemos que considerar la temperatura de salida, y en general las temperaturas de salida, en algunos equipos se puede ajustar, y en otros equipos la temperatura de salida la da prácticamente la temperatura de entrada, o el flujo de la alimentación. Entonces, en esa temperatura de salida, nosotros siempre tenemos que fijarnos que siempre estemos sobre 75 grados Celsius o 80 grados Celsius, de tal forma que las partículas no salgan húmedas, porque si salen húmedas, entonces ahí vamos a tener problemas que se peguen en las paredes del equipo, etc. También la temperatura de alimentación juega un rol importante, el flujo de alimentación, la presión de atomización, y esas son como las variables principales que uno tendría que considerar en el equipo. Pero también tenemos algunas variables que están relacionadas con la formulación. Y dentro de estas variables que están relacionadas con la formulación, uno tiene que pensar siempre, bueno, primero el tipo de sistema, si vamos a alimentar una solución, o una emulsión, o una dispersión. También la viscosidad que va a tener este sistema, ¿no es cierto? El contenido de sólido soluble, porque el contenido de sólidos está relacionado con cuánta agua tengo que evaporar. Entonces, generalmente lo ideal, en secado por atomización, es trabajar alrededor de un 30 o un 50% de contenido de sólido, sin embargo, no siempre uno lo puede lograr, porque los polímeros, hay muchos polímeros que no son altamente solubles, y por lo tanto, esto está relacionado, esta variable está relacionada al final con el costo, ¿no es cierto?, de evaporar el agua y la energía que se está utilizando. La relación entre el compuesto activo y el polímero, cuando se trata de encapsulación, también porque nosotros queremos que todo nuestro activo quede prácticamente encapsulado, y el tamaño de gota, sobre todo el tamaño de gota en las emulsiones, es una variable también bastante importante que debe ser considerada. Y dentro de los métodos de encapsulación, ¿cuáles métodos de encapsulación? O sea, dentro del secado por atomización, y en general, aquellos polímeros que se utilizan, son agentes encapsulantes como polisacarios, gomas, celulosas, lípidos, proteínas, y les he marcado en rojo los más utilizados, por ejemplo, los almidones, y los almidones modificados, que permiten, por ejemplo, almidones modificados hidrofóbicamente, que permiten elaborar emulsiones sin tener que hacer una emulsión, ¿no es cierto?, por ejemplo, pasarla a lo mejor por un sistema de alta presión. Las maltodectrinas son otro ejemplo de polímeros bastante utilizados, maltodectrinas con diferentes equivalentes de dextrosa, inulina, que es un polímero más bien de liberación colónica, que se ha descrito más bien como de liberación colónica, los quitosanos, y dentro de las gomas, el polímero, ¿no es cierto?, la goma casia, que no solo es como agente encapsulante, formador de film, para evitar, en el fondo, el paso del agua o del oxígeno, sino que también tiene un componente proteico que permite utilizarlo también como un agente emulsificante. Y los alquinatos, porque permiten también la liberación en el intestinal, carrageninas, por ejemplo, las celulosas, ya sean carboxi, metil, etil, acetilo, hidroxipropil celulosa, y ya algunos lípidos como ceras, ácidos teáricos, dilicerio, y las proteínas, todas las proteínas que ustedes se puedan imaginar, gluten, caseína, al lado proteico de soya, las proteínas de leche, etc. O sea, hay muchos agentes encapsulantes, y actualmente estos agentes encapsulantes también se están utilizando mezclados para obtener nuevas propiedades, porque al mezclarlos prácticamente tú tienes un agente encapsulante nuevo, distinto. Aquí tenemos un ejemplo de una cascarilla rosa mosqueta, que en Chile es un desecho agroindustrial en el sentido de que queda después de que uno extrae la semilla que se utiliza como para fines cosméticos, entonces queda la cascarilla de rosa mosqueta, que tiene componentes bioactivos del tipo carotenoide, y una vez que uno la extrae con un solvente, se puede estabilizar en un aceite, un aceite vegetal, para secarlo entonces tenemos que hacer una emulsión, y luego del secado por atomización, por ejemplo, obtenemos este tipo de polvo. Es un ejemplo. Ahora, ¿cuál es la desventaja en el fondo del secado por atomización? Es que el secado por atomización es más bien un método de inmovilización, más que un método de encapsulación verdadera. Cuando uno tiene un método de encapsulación verdadera, todos los activos quedan dentro de la matriz, sin embargo, en secado por atomización, algunos de los activos quedan por fuera de la matriz. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Sucede ahí que en el fondo estos activos se degradan por las condiciones del medio ambiente, y entonces lo que nosotros tenemos que lograr, con todas las variables que dijimos, tanto del equipo y de la formulación, es lograr que tengamos una eficiencia de encapsulación del 100%, que sería prácticamente que todo estuviera dentro de la micropartícula. Entonces, ¿cuáles son los problemas que podemos tener en el secado por atomización desde el punto de vista industrial? Es que hay algunos extractos, por ejemplo, que tienen alto contenido de azúcar, y eso produce que se produzcan estas matrices que son como muy pegajosas y que se pegan en la cámara, entonces el rendimiento del proceso disminuye bastante. Y por lo tanto también muchas veces pasa que cuando se ocupan azúcares tenemos una menor estabilidad, porque eso hace que muchas veces la temperatura de transición vítrea disminuya, y ahí tenemos que fijarnos muy bien en cuál sería la temperatura de almacenamiento. Podemos utilizar solamente biopolímeros, que sean solubles en sistemas agosos o al menos dispersables, y no todos los polímeros, ¿no es cierto?, son solubles en agua. Y lo otro es que cuando utilizamos matrices que sean compuestos activos, que sean hidrofóbicos, necesitan una preparación previa de una emulsión. Eso, en el fondo, a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Otro método de encapsulación, por ejemplo, es el método, es el lecho fluidizado. En el lecho fluidizado es solamente para activos que son en polvo, entonces esto es como las bolitas de la lotería, en que tenemos abajo todos nuestros compuestos activos, y están dando vueltas, están girando, ¿no es cierto?, están como saltando estos compuestos bioactivos, y agregamos por la parte de arriba, y en otros sistemas hay por la parte inferior, donde tenemos nuestro polímero, y con aire caliente que entra junto con nuestra solución con el polímero. Entonces, generalmente se utiliza un solvente que sea como etanol, por ejemplo, que está permitido en alimento, pero que permite que tengamos una, trabajar con temperaturas más bajas. Entonces, como estos compuestos sólidos están girando, y estamos haciendo esta alimentación con el polímero, se van recubriendo para formar cápsulas, ¿no es cierto?, y cuánto queremos recubrir es la variable tiempo, en el fondo, para que todo esté recubierto. Entonces, ¿cuál es la desventaja quizás de este método? Este método en realidad tiene la desventaja de que vas a tener partículas más grandes que en el secado por atomización, y lo otro importante es que a nivel industrial, como las micropartículas que obtenemos por secado por atomización muchas veces tienen o le quedan algunos activos que están en la superficie, el secado por atomización se utiliza en el fondo paralelamente con el lecho fluidizado, o sea, consecutivamente en el fondo salen, salen las partículas del secado por atomización e inmediatamente pasan a un lecho fluidizado, de tal forma de obtener prácticamente una encapsulación verdadera donde ningún activo quede expuesto. Eso se hace muchas veces industrialmente, no siempre, pero en algunas industrias sí lo tienen montado. Otro método de encapsulación es la liofilización, y la liofilización, bueno, tiene sus pros y sus contras, lo primero que uno tiene que hacer es tener el activo, ¿no es cierto?, con el polímero en un solvente, generalmente agua, y luego tenemos que congelar. El proceso de congelación puede ser rápida o puede ser lenta, y eso afecta también las propiedades de las micropartículas. Entonces, una vez que lo tenemos congelado, se colocan en el liofilizador, y luego entonces el agua es sublimada porque trabajamos a alta presión, y entonces vamos a tener nuestros compuestos encapsulados. Entonces aquí una diferencia, por ejemplo, grande en la fotografía SEM, que no son prácticamente, si ustedes se fijan, redondas, son como bloques, y en realidad lo que uno obtiene es un sólido, como un bloque, que necesita romperlo para obtener el polvo, y muchas veces en este proceso de ruptura, también podrían romper el encapsulado, y por lo tanto tener como más activos que están superficiales. También este sistema es muy bueno para activos que son muy sensibles a la temperatura, porque aquí estamos trabajando con baja temperatura, así que es muy aplicable, sin embargo, cuando uno compara la liofilización con el secado por atomización, muchas veces no ve prácticamente diferencias en cuanto a encapsulación, y en cuanto después a estabilidad de los compuestos activos. Sin embargo, la liofilización es un método que tiene un costo mucho más elevado, y no hay tantos equipos disponibles a escala industrial con respecto al secado por atomización. Cuando vamos a la caracterización de las micropartículas, tenemos un listado muy grande de qué es lo que uno a lo mejor teóricamente cuando comienza a encapsular un compuesto bioactivo a nivel de investigación, luego ya tú lo tienes contado y no necesariamente necesitas hacer absolutamente todos estos análisis, pero dentro de ellos lo más importante son la hidroscopicidad, la reconstitución, la temperatura de transición vitre, que te dice en el fondo por DSC que te dice en el fondo a qué temperatura máxima en el fondo uno podría ocupar para el almacenamiento y la idea de encapsular es justamente también prolongar la vida útil de los productos y en este sentido nosotros tenemos que diferenciar cuál es el objetivo del porqué uno quisiera tener estas micropartículas o diseñar estas micropartículas y uno de los primeros objetivos es la protección desde las condiciones del medio ambiente y aquí tenemos un ejemplo por ejemplo de una encapsulación de un extracto de jugo de granada donde vemos por ejemplo durante el almacenamiento a 60 grados Celsius cómo se van degradando los polifenoles entonces aquí tenemos el extracto puro que se degrada rápidamente sin embargo el extracto encapsulado con maltodectrina prácticamente permanece constante durante 60 días de almacenamiento y más crítico aún es cuando uno sigue las antocianinas en que las antocianinas prácticamente en menos de 10 días ya no tenemos absolutamente nada y sin embargo tenemos sobre un 80% a los 60 días de almacenamiento a una alta temperatura entonces nuestro objetivo puede ser por ejemplo encapsular compuestos activos de frutas por ejemplo o verduras o desechos estacionales que permitan tener un ingrediente para alimento durante todo el año o sea por lo tanto nosotros quisiéramos una protección para tener un periodo de vida útil bastante largo ese es uno de los propósitos y donde hay muchos estudios a nivel de investigación de protección para tener un ingrediente pero nosotros también podríamos querer bueno en este sentido para este punto de protección de las condiciones del medio ambiente lo que el mercado el mercado es muy grande para lo que es aromatizante y saborizante ingredientes para este tipo de compuestos y en Chile por ejemplo alcanza 1500 millones de dólares al año en importaciones de saborizante aromatizante y otros sucedáneos y vemos no es cierto aquí el crecimiento bueno algunas bajas y crecimiento a lo largo de los años otro que es lo que sucede ahora uno tiene las micropartículas entonces queremos ir hacia el lado de funcionalizar alimento entonces cuando tenemos estas micropartículas que es lo que puede suceder nosotros las queremos agregar a un alimento puede suceder que utilizamos un polímero que sea soluble en agua entonces al agregarlo en el alimento entonces hay una liberación muy rápida del activo en el alimento y esto o podría suceder que lo agregamos en un alimento y no se libere en el alimento entonces cuando la liberación es muy rápida en realidad los activos se liberan y quedan expuestos a la matriz prácticamente muchas veces como si no los hubiésemos encapsulado pero a veces eso lo queremos ¿por qué lo queremos? a veces queremos por ejemplo adicionar algún ingrediente que tenga algún antioxidante porque queremos proteger lípidos por ejemplo del alimento y queremos que sí se libere ese antioxidante en el alimento porque lo estamos agregando como un ingrediente de protección del alimento también podemos querer que se libere en el alimento de forma controlada por ejemplo un colorante que tenemos que agregar mucho color mucho colorante al inicio para que permanezca durante el tiempo de vida útil entonces pero en el concepto en este sentido hablando de liberación en el alimento por ejemplo viene el concepto de lo que es liberación entonces nosotros tenemos micropartículas que seleccionamos un polímero vamos a ver más adelante como uno selecciona el polímero seleccionamos el polímero cuando es de liberación y como estos polímeros liberan por distintos mecanismos puede ser que el activo se libere de forma difusional por delta de concentración ¿no es cierto? o puede ser que el activo se libere porque el polímero se hincha entra el solvente dentro del polímero y las moléculas los activos son capaces entonces de difundir con mayor facilidad o también por erosión ¿ya? o sea que se empieza a destruir como la capa externa desde externo hacia el interno ¿no es cierto? de la partícula y se empiece a solubilizar ¿ya? entonces el hinchamiento y la erosión también producen cierto tipo de control en las cuando queremos en el fondo agregar las micropartículas en el alimento pero si nosotros pensamos solamente en que queremos hacer un alimento funcional nosotros no queremos que se libere en el alimento entonces lo que queremos en realidad es preservar las propiedades del activo hasta que sea consumido y entonces estamos haciendo un alimento que sea saludable o un alimento que sea funcional nos aseguramos de que solo va a haber liberación desde que comienza a pasar por la boca en adelante entonces en algunos ejemplos nosotros podemos ver por ejemplo aquí en el caso de los ácidos grasos omega 3 que generalmente son los ácidos grasos más complicados como los el EPA y el DHA porque se requiere en la dieta pero son moléculas al tener muchos dobles enlaces son moléculas que son muy susceptibles a degradación además que a veces tienen un sabor que no es tan deseable entonces se encapsulan y hay algunos productos como galletas por ejemplo pan algunos cereales que contienen estas micropartículas como sabemos tenemos que leer en la parte de los ingredientes por ejemplo en este caso omega 3 en polvo dice y que viene de generalmente puede ser por ejemplo sardina que se extraen estos ácidos grasos o sea se extrae el aceite y entonces luego se encapsulan entonces tenemos ahí algunos ejemplos de aplicación de aceites encapsulados de micropartículas de aceite en diferentes alimentos por ejemplo por ejemplo acá tenemos omega 3 EPA y DHA en jugos de naranja ya donde dice incluso en el etiquetado dice que aporta 50 milígramos de EPA y DHA combinado por porción ya es una forma también entonces de aumentar el consumo de los omega 3 en el caso de las leches por ejemplo en el caso de la leche muy conocido que tanto las vitaminas están encapsuladas como por ejemplo el DHA y a veces también incluso luteína que se le agrega como protector ¿no cierto? de la oxidación para evitar la degeneración macular mediada por la edad o entonces tenemos leches con estos ingredientes que están encapsulados y por otro lado también hemos visto por ejemplo salsas de tomate mantequillas de maní helados etcétera con omega 3 encapsulados en una en una aproximación una iniciativa que entre una empresa chilena y la facultad de nosotros se hizo un estudio por ejemplo para hacer nanopartículas nanomulsiones en realidad de curcumina y estas nanomulsiones aprovechando en el fondo los beneficios de la curcumina como antioxidante principalmente y se comercializan ya en el mercado tres productos que son para deportistas para un mejor beneficio en la salud etcétera porque además la curcumina tiene un efecto antiinflamatorio entonces esto lo menciono porque siempre el lazo entre universidad y empresa es muy importante para sacar en el fondo para hacer como todos los ensayos porque aquí se partió de los ensayos preliminares ¿no es cierto? hasta después escalar para poder obtener el producto que se comercializa y por último uno diseña también micropartículas que tengan un efecto protector durante el tracto gastrointestinal para que la liberación sea en el lugar específico donde se absorben los compuestos por ejemplo si estamos hablando de polifenoles los polifenoles en general se absorben en el intestino delgado sin embargo por ejemplo las antocianinas se absorben en el estómago entonces dependiendo del tipo de polifenol o dependiendo del tipo de compuesto bioactivo en realidad uno puede utilizar distintos tipos de 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 polímero para liberación específica en el tracto gastrointestinal solo decirles que cuando uno quiere hacer un alimento funcional uno tiene que hacer los ensayos idealmente en persona ¿no es cierto? pero eso es más difícil son se necesitan muchos permisos entonces lo que las primeras el paso previo es la digestión simulada in vitro ¿ya? donde a uno le interesa saber la bioaccesibilidad o sea cuánto uno tiene el lugar donde se absorbe y muchas veces la potencial bio disponibilidad o sea cuánto sería lo que atravesaría por el intestino pero para ello se utiliza algún tipo de membrana en el fondo que simule el intestino bueno este es un trabajo que hicimos en conjunto con el CIDAP de un extracto de olivo que tiene oloropeína principalmente que es una molécula de hidroxitirosol con un ácido helenólico y tiene aquí un azúcar y lo que les quiero mostrar es cómo el polímero afecta en la liberación del tracto gastrointestinal entonces en el primer gráfico mostramos cómo se degrada el extracto tanto a nivel gástrico ya prácticamente ¿no es cierto? hay una degradación muy grande y luego en el intestino prácticamente termina de degradarse y al colon prácticamente no llega absolutamente nada sin embargo cuando encapsulamos el extracto en alginato de sodio ¿qué es lo que sucede? sucede que nosotros lo que vemos es una pequeña liberación a nivel gástrico lo más probable es que sean los compuestos que quedaron en la superficie de la micropartícula que ellos son los que se están liberando y luego una liberación bastante sostenible en el tiempo durante el paso por intestinal y entonces vemos cómo se va liberando y prácticamente llega a un 100% de liberación al final del tiempo que está en el intestino y se logra una alta un contenido bastante importante a nivel colónico donde podría actuar como un antiinflamatorio a nivel local no solamente en el colon sino que también en el intestino entonces si ahora lo comparamos yo quería ver no sé por qué no sale bueno si lo comparamos con otros con otros polímeros que yo había puesto aquí pero no me no sé por qué no me no me sale bueno pero se los puedo decir por ejemplo en maltodextrina en maltodextrina lo que uno ve es algo muy similar prácticamente hay una liberación porque la maltodextrina es un polímero que es soluble en un sistema acoso entonces prácticamente se degrada como se degrada el extracto sin embargo hay una degradación a nivel intestinal pero llegamos a un nivel mayor en el intestino porque se produce una interacción entre la maltodextrina y la oloropeína que no permite que se libere totalmente a nivel intestinal y entonces se libera en el colon y podemos tener un contenido importante prácticamente de oloropeína también a nivel colónico bueno y mostrarles además bueno en el laboratorio de de la facultad ¿no cierto? donde tenemos un secado este es un secador mini spray drying y este es un nano spray drying ya entonces podemos hacer partículas que sean micro y partículas que sean nano y también tenemos un equipo que es a escala de piloto a escala piloto donde uno puede del secador del micro spray drying pasar a una escala piloto y por el tiempo le agradezco mucho su atención este es el grupo de trabajo las montañas que le quería mostrar de Santiago en invierno y nuestra facultad y agradecer mucho muchas gracias paz muy interesante hay varias preguntas en el chat pero vamos a dejarlas para el final vamos a pasar ahora con Carla os voy a presentar a Carla Carla es doctora en tecnología farmacéutica y profesora adjunta de tecnología farmacéutica en el departamento de ciencias de la vida y del medioambiente de la universidad de Cagliari en Italia es autora de 71 artículos en revistas internacionales de la especialidad y colabora activamente con varias investigadoras a nivel europeo su actividad investigadora se centra principalmente en la preparación y caracterización fisicoquímica de innovadores sistemas de administración de fármacos nanométricos especialmente liposomas liposomas modificados para la protección y administración tópica o transdérmica de antioxidantes antiinflamatorios y antibacteriales su interés también está orientado hacia estrategias novedosas para mejorar el suministro de fármacos antioxidantes antiinflamatorios en el colon a través de vesículas recubiertas de polímeros o polisacarides Carla cuando quieras adelante gracias muchas gracias al PTS y al CIDAP y sobre todo a Javier para la invitación a participar en esta sesión de Meetup quería empezar hablando de los ingredientes bioactivos que utilizamos nosotros para la investigación que mayormente son compuestos naturales que pueden ser compuestos individuales aislados de fuentes vegetales como el resveratrol la quercetina o la curcumina o compuestos más complejos como estratos secos o aceite esenciales en general estos compuestos naturales tienen actividad antioxidante antiinflamatoria y antimicróbica pero tienen inconvenientes que son una baja solubilidad en agua una baja instabilidad y una baja biodisponibilidad entonces para solucionar estos problemas utilizamos las nanotecnologías las nanotecnologías incluyen liposomas que son vesículas fosfolipídicas a decir que los fosfolípidos se ponen en agua o en medio acuoso y se forman estructuras esféricas con una o más doble capa las vesículas fosfolipídicas tienen muchas ventajas pueden incorporar compuestos lipofílicos o compuestos hidrofílicos y van a modificar la farmacokinética de los compuestos incorporados y van a proteger los compuestos incorporados por efecto del medio ambiente contra la degradación por efecto del medio ambiente y las vesículas fosfolipídicas son estructuras muy versátiles se pueden modificar se puede modificar la superficie dependiendo de la vía de suministración que se quiere realizar y entonces mayormente las vesículas modifican la solubilidad mejoran la solubilidad de los compuestos incorporados y la biodisponibilidad y controlan la liberación de su contenido y en el tiempo y en el sitio de acción pero los liposomas tienen inconvenientes también en relación con su coste con la escabilidad industrial y por la estabilidad en el tiempo las vesículas fosfolipídicas normalmente se preparan con el método convencional que es el método de hidratación del fin lipídico los fosfolípidos se disperden con el fármaco con el compuesto lipofílico en un disolvente orgánico se evapora el disolvente y se obtiene un fin lipídico el fin lipídico se hidrata con agua o con un buffer y se obtiene la dispersión vesicular y el tamaño de las vesículas se puede reducir para sonicación o para extrusión pero nosotros utilizamos un método que es más rápido y más sencillo porque no se utilizan los disolventes orgánicos todos los componentes se disperden en agua en el medio acuoso y se sonica directamente así que se obtienen una dispersión de vesículas de pequeño tamaño entonces este método es más rápido y más ecosostenible y más escalable las vesículas se pueden utilizar para diferentes aplicaciones nosotros mayormente utilizamos la aplicación sobre la piel o la suministración oral para alcanzar el intestino y claramente las vesículas tienen que ser preparadas de manera diferente para que se tengan que suministrar a la piel o al intestino por la piel por ejemplo las vesículas los hiposomas se preparan con los osulípidos en agua pero añadiendo un componente para mejorar la permeabilidad la permeación de las vesículas y del compuesto incorporado en las capas de la piel entonces se pueden añadir por ejemplo un promotor de la penetración o el etanol o un surfactante que mejora la permeabilidad de las vesículas y además se pueden también añadir un compuesto como por ejemplo polímeros que cambian la viscosidad de la formulación porque la viscosidad es importante para la aplicación sobre la piel de una preparación las vesículas una vez que son preparadas tienen que ser caracterizadas se pueden utilizar diferentes técnicas se va a medir el tamaño el tamaño medio de las vesículas la carga superficial la carga de superficie la morfología la estructura de las vesículas por ejemplo con la microscopía electrónica o con los rayos X y se va a cuantificar el fármaco el compuesto que se ha incorporado dentro de las vesículas y se va a medir también la estabilidad en el tiempo y la reología entonces la viscosidad la estabilidad de las formulaciones vesículas es muy importante es un parámetro muy importante es un problema por las vesículas lo que podemos hacer por ejemplo es liofilizar como hemos visto con PAS con la presentación de PAS liofilizar las vesículas así que se puede obtener un polvo que se puede conservar por un periodo de tiempo más largo para la aplicación sobre la piel las vesículas posfolipídicas pueden facilitar la penetración y el acúmulo del fármaco incorporado en las capas de la piel nosotros utilizamos las células de France que son un método para medir y para cuantificar cuánto fármaco se ha liberado de las vesículas y se ha acumulado en la piel o cuánto fármaco se ha permeado y se ha acumulado a la sangre entonces para estos estudios se puede utilizar la piel humana o la piel de cerdo o la piel de ratón por ejemplo en esta diapositiva podéis ver por ejemplo una imagen de microscopía con focal de la piel tratada por cuatro horas con liposomas que contienen resveratrol entonces lo que se puede ver es el efecto que tienen las vesículas las vesículas con el compuesto incorporado sobre la piel entonces por ejemplo el nivel de hidratación de la piel y cómo cambia la estructura de la piel también se pueden hacer estudios en vitro y estudios en vivo por los estudios en vitro en cultivos celulares por ejemplo utilizando células de la piel como queratinocitos o fibroblastos lo que vamos a ver es la interacción de los liposomas de las vesículas y del fármaco incorporado con las células y si las vesículas mejoran facilitan esta interacción y la distribución de las vesículas y del compuesto incorporado dentro de las células entonces vamos a ver la citotoxicidad que tienen el compuesto en solución y el compuesto incorporado en las vesículas y cómo se distribuyen las vesículas dentro de la célula por ejemplo en esta imagen que son imagen de microscopía de fluorescencia podéis ver cómo las vesículas que están marcadas que están coloradas se distribuyen dentro de la célula en el núcleo o en el citoplasma y luego vamos a testar la eficacia que tiene el compuesto incorporado en confronte con el compuesto libre en solución entonces si las vesículas van a mejorar la eficacia que tiene el compuesto incorporado especialmente contra el estrés oxidativo debido a los radicales libres y por los estudios en vivo se pueden utilizar modeles animales eso es un ejemplo de un modelo animal de edema e inflamación en ratones vamos a ver lo que pasa cuando aplicamos las formulaciones vesiculares sobre la piel esto es un ejemplo de vesículas que contienen quercetina y hemos comprobado que cuando la quercetina está incorporada en las vesículas el efecto es mucho más significativo entonces las vesículas van a mejorar la lesión cutánea inducida del TPA que es un forbol y van a disminuir la inflamación entonces por la suministración oral entonces para alcanzar el intestino las vesículas tienen que ser formuladas de manera diferente entonces los liposomas básicos tienen que ser modificados lo que tenemos que hacer es recubrir la superficie de las vesículas utilizando un polímero gastroresistente por ejemplo el quitosano o leudragip que va a proteger la vesícula y el contenido de las vesículas contra la degradación en el ambiente a nivel gástrico en el ambiente acídico del estómago las vesículas recubiertas con polímeros gastroresistentes se preparan simplemente empezando con las vesículas básicas con los liposomas que se añaden gota a gota a una solución del polímero gastroresistente entonces la preparación es muy fácil aquí también las vesículas se caracterizan por tamaño por la carga superficial la eficiencia de incorporación del fármaco la morfología con la microscopía y también con rayos X o calorimetría y la estabilidad en el medio acídico a pH acídico o a pH alcalino y la velocidad de liberación por ejemplo del compuesto incorporado también se pueden hacer estudios en vitro con cultivos celulares con células intestinales vamos a ver aquí también la citotoxicidad el efecto del compuesto individual o del compuesto incorporado en las vesículas y la distribución dentro de las células de las vesículas y el efecto antioxidante o antiinflamatorio que tiene el compuesto cuando ha sido incorporado en las vesículas por los estudios en vivo lo que lo que hemos hecho por ejemplo es utilizar un modelo animal de inflamación y de colitis ulcerosa utilizando ratas y hemos testado las vesículas que contienen quercetina y hemos visto y como podéis ver vosotros también con las imágenes de segmentos de colon que el efecto de las vesículas que contienen la quercetina es muy fuerte muy significativo y el colon de ratas tratadas con las vesículas de quercetina es muy parecido del colon de ratas no tratadas de ratas sanas vale ahora me gustaría presentar los resultados de dos proyectos de colaboración de colaboración con empresas sobre productos alimentarios el primero es un proyecto en colaboración con una empresa agrícola y con la universidad de Basilicata sobre un pimiento rojo dulce es un pimiento típico de la región de Basilicata que se utiliza muchísimo para para cocinar por ejemplo con la pasta es un es un pimiento que se sabe que contiene muchísimo compuesto beneficioso por la salud compuestos que tienen actividad antioxidante como polifenoles terpenos o carotenoides lo que hemos hecho nosotros es producir un estrato seco para maceración esto estrato seco ha sido caracterizado y luego hemos incorporado el estrato seco en liposomas y hemos medido hemos analizado la actividad antioxidante del estrato seco libre y del estrato seco incorporado en las vesículas primero hemos caracterizado el estrato y hemos visto que contiene 24 compuestos con actividad antioxidante como fenolos capsinoides lavones y vitaminas y carotenoides y luego hemos incorporado el estrato en liposomas hemos preparado hemos obtenido liposomas de tamaño de pequeño tamaño de 80 nanómetros y que fueron estables por dos meses durante la conservación y luego hemos visto que este extracto no tenía citotoxicidad en células y el extracto en las vesículas también no tenía citotoxicidad en células pero lo que hemos visto que es muy significativo es que cuando el extracto estaba incorporado en las vesículas el efecto antioxidante era muy fuerte y se había a una concentración más baja que el extracto libre esto es el segundo proyecto es un proyecto financiado de la región es un proyecto sobre la aplicación del tomillo el tomillo es una especie que en Italia se utiliza muchísimo para cocinar y nosotros hemos obtenido un aceite esencial de tomillo y se sabe que el aceite esencial contiene monoterpenos y sesquiterpenos con actividad antimicróbica antioxidante antiséptica y antiinflamatoria entonces hemos obtenido el aceite esencial para hidrodistilación hemos caracterizado el aceite lo hemos incorporado en liposomas en vesículas de diferente tipología y hemos medido la citocompatibilidad del aceite incorporado en las vesículas y en colaboración con una quesería de cerdeña hemos preparado quesos enriquecidos con diferentes tiempos de maduración entonces hemos preparado quesos con los liposomas que contienen el aceite esencial de tomillo los liposomas fueran pequeños hemos preparado los liposomas o las vesículas con diferentes componentes diferentes ingredientes pero todas tenían un tamaño pequeño desde 80 a 100 nanómetros y las vesículas fueran esféricas y con una sola capa de fosfolipidos y luego hemos detectado y cuantificado los compuestos del aceite esencial más abundante que eran el carbacrol y el timol y hemos calculado la eficiencia de incorporación de las vesículas que era muy alta y luego hemos analizado la estabilidad porque como he dicho antes es un parámetro muy importante muy crítico por esta formulación de vesículas y la estabilidad de las formulaciones vesiculares era muy buena y hemos visto que cuando el aceite esencial de tomillo era incorporado en las vesículas la estabilidad era mejor y hemos testado las vesículas en células intestinales y no estaban citotoxicidas y hemos observado una proliferación de las células cuando cuando el tomillo el aceite esencial de tomillo era encapsulado incorporado en las vesículas y ahora estamos acabando la preparación de los quesos enriquecidos y la cuantificación de los compuestos activos del aceite en el queso y la actividad antioxidante del queso y la análisis sensorial también entonces para concluir lo que hemos comprobado es que estos nanosistemas estas vesículas fosfolipídicas pueden mejorar la biodisponibilidad y luego la eficacia terapéutica de compuestos natural de matriz alimentaria o de matriz vegetal y estas formulaciones pueden ser utilizadas de manera segura y eficaz por el tratamiento de enfermedades asociadas a estrés oxidativo y inflamatorio entonces lo que tenemos que hacer es mejorar o crear sinergias con las empresas para compartir ideas para compartir tecnologías y métodos para producir productos de alto valor añadido y sostenibles muchas gracias y aquí tenéis mi contacto si queréis contactarme gracias muchas gracias carla por tu presentación si os parece vamos a ir pasando las preguntas que hay en el chat las voy leyendo y como especifican para quién es pues carla y paz va a ir respondiendo parece vale pues empezamos por la primera para paz cuando hablamos de agentes encapsulantes se han utilizado phas como biopolímeros encapsulantes si es así han sido efectivos bueno con respecto a esa pregunta la verdad es que yo no he trabajado con ese tipo de bioplásticos que le llaman en general sin embargo me parece que son bastante interesantes no he visto trabajos al respecto donde se hayan utilizado para encapsular compuestos activos tendría en realidad no hasta donde yo he visto habría que buscar en la literatura si hay algunos trabajos pero me parece que por su característica ya que tienen grupos carboxílicos y hidroxilos podrían ser agentes encapsulantes bastante interesantes pasamos a la siguiente bueno si la persona que ha hecho la pregunta que yo la estoy leyendo quiere hacer algún comentario al respecto de la respuesta no hay ningún problema en que abra el micro y hable vale que yo si no decir nada sigo leyendo a ver otra pregunta para paz cuál sería la técnica más aplicable desde el punto de vista económico a la hora de incorporar a la industria habría que sacrificar por ejemplo algunos compuestos más termolábiles para tener una técnica más rentable qué estrategia suele seguirse la industria en este sentido bueno es una pregunta un poco complicada porque bueno hay muchas técnicas de encapsulación y yo creo que depende depende de qué producto uno quiere hacer porque claro el secado por atomización es una técnica yo diría de bastante bajo costo y muy aplicable tanto uno podría tener micropartículas que podrías aplicar tanto en sistemas acuosos de alimentos acuosos como también en sistemas de alimentos sólidos entonces pero también podrías ocupar otras técnicas y depende de la disponibilidad y depende del tamaño o sea en el fondo gelificación iónica también es una buena técnica de encapsulación que también no es cara no es cierto porque no necesita no necesita una gran infraestructura pero pero el tamaño de las partículas es de milímetro entonces uno quiere que realmente se note cuando tú lo consumes en la boca por ejemplo agregar a lo mejor micropartículas de milímetros en yogur sería como raro pero a lo mejor agregarlos por ejemplo en una matriz que sea sólida podría ser entonces depende mucho de cuál es el objetivo que uno quiere para las micropartículas yo creo que ahí uno toma una decisión como bien clara en cuanto a técnica a la técnica en que uno podría utilizar pensando en las técnicas de menos costo y en el sentido del secado por atomización sí muchas veces uno sacrifica alguna pérdida por ejemplo es normal en la encapsulación por secado por atomización de los pigmentos carotenoides que tú pierdas alrededor de un 40% ya de tu compuesto activo sin embargo cuando uno tiene una carga bastante grande eso no sería tan importante y podrías tener un producto igual bastante bueno pero es normal en productos que son como los pigmentos carotenoides que son muy sensibles a la temperatura eso muy bien otra pregunta para ti Paz ¿qué podemos hacer con un extracto que al atomizarlo se pega a la pared por ejemplo a causa de un alto contenido de azúcares o cuál sería el material encapsulante más idóneo en un caso como este? ¿habría una técnica más idónea o precisa para la atomización más precisa perdón que la atomización para secar o encapsular extractos de este tipo? Sí los azúcares son un problema en secado por atomización ahí yo aconsejo o sea es que depende por ejemplo el secado por atomización también se utiliza como secado como tal no necesariamente para producir micropartículas entonces yo les recomendaría utilizar una maltodextrina porque al agregar una maltodextrina mejora bastante la parte de disminuir que se pegue digamos en las paredes del equipo y lo otro es tratar de eliminar los azúcares desde el extracto ¿ya? hay microfiltraciones o microfiltraciones que podría utilizar a lo mejor para disminuir un poco la carga pero si no quiere adicionar una técnica más porque eso significa mucho más costo entonces yo probaría con un amalto dextrina muy bien continuamos contigo Paz ¿cómo sería para la parte de cosmética o de productos de limpieza suavizantes por ejemplo ¿sería igual que para la alimentación? no están igual en los nutracéuticos están en la interfase entre lo que entre lo que es farmacéutico y lo que es alimento por ejemplo en alimento nosotros no podemos utilizar prácticamente polímeros sintéticos ¿ya? solo incluso polímeros naturales se usan en alimento y con algunas modificaciones como acetilaciones entrecruzamientos etcétera que en cada país está normado el nivel de modificación que uno le puede hacer a los polímeros entonces en cosmética si uno se acerca más a la parte farmacéutica como se aplican en menor cantidad ¿no cierto? uno puede utilizar algunos polímeros sintéticos que permiten algunas propiedades específicas de liberación por ejemplo así que yo creo que ahí puede puede manejarse más como una interfase de ocupar no solamente biopolímeros pero si uno va por el lado de la parte cosmética por ejemplo natural nada que ahí si es natural siempre utilizar biopolímeros solamente muy bien preguntan también Paz nos puedes comentar en qué tipo de equipos usáis las boquillas de tres fluidos habéis realizado alguna encapsulación usando esa boquilla de tres fluidos qué variables de proceso son las claves gracias mira te comento nosotros sí hemos usado la boquilla de tres fluidos para un diseño de micropartículas bien específico usamos aceite de nuez y aceite de chía para encapsular ya entonces nosotros queríamos darle a esas micropartículas la funcionalidad de que se liberen en el intestino para que los lípidos se liberaran al intestino donde son absorbidos ya entonces cuando uno usa el alginato de sodio ensecado por atomización es súper complicado porque tú no puedes agregar más de un 2% en la solución de alimentación ¿por qué? porque el alginato de sodio es muy viscoso ¿ya? y además el rendimiento es como de un 50% o sea es muy bajo entonces trabajas mucho para obtener muy poquito y en realidad hacer estudios a nivel de investigación pero si lo llevamos a nivel práctico de realmente de de escalarlo la industria es bastante poco viable entonces ¿qué es lo que hicimos? en la alimentación en la alimentación uno en la inner digamos en la en la parte interna teníamos un capsule ¿ya? que es un almidón modificado hidrofóbicamente que hacía la emulsión con el con el con el aceite de nuez y por fuera en la outer de de la boquilla teníamos el alginato de sodio entonces para que tú tengas realmente una para que logres que lo que formes en la cápsula formar la capa externa en realidad la clave es la velocidad de la alimentación interna con respecto a la alimentación externa la alimentación interna es más lenta aproximadamente de lo que nosotros hemos visto unas 10 veces menor que la alimentación externa entonces ahí sí tú logras recubrir y cuando uno por ejemplo coloca una sonda para microscopía en la parte en el polímero externo tú ves claramente el anillo o sea el anillo que se forma que en el fondo representa representa la parte externa de tu de la cápsula digamos el polímero se nota claramente y la boquilla es una boquilla que se compra de tres fluidos y se coloca en el mismo secador que tú que tú tienes y un un mini spray drive por ejemplo tú puedes colocar solo cambiar la boquilla y lo demás es trabajar en esta en este en este sistema digamos de la de la relación entre la velocidad interna y la externa esa es la clave muy bien la siguiente es para Carla dice ¿habéis usado modelos de piel 3D y su ventaja o no frente a hacerlo mediante Franz? y personalmente no no lo hemos utilizado pero es un un modelo muy muy actual una una alternativa muy actual para evitar el uso de modelos animales para evitar el uso de animales y para que están problemas éticos para el utilizo de la piel de animales y los modelos 3D pueden ser equivalentes a la piel humana que es la mejor para para testar los productos los productos cosméticos por ejemplo y porque la piel la piel de los animales es diferente tiene diferencias anatómicas en respeto de la de la piel humana entonces los modelos 3D pueden ser equivalentes a la piel humana y mejor de la piel de la piel animal entonces sí son una alternativa muy 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 importante bueno aquí hay muchos dándole la enhorabuena y las gracias por vuestra presentación y hay una siguiente pregunta para Carla dice de las emulsiones que habéis desarrollado para cosméticos algunos habéis evaluado ya directamente el producto final en el producto final vale el producto final no y porque estamos en la en la fase de desarrollo de optimización de los productos y entonces no todavía no muy bien y no hay más preguntas pasa aquí la persona que te preguntaba sobre las boquillas comenta que contactará contigo para para hablar pues nada más por aquí no hay más preguntas en el chat si alguien de los participantes quiere hacer alguna pregunta directamente que abra el micro y la haga sin problema aún tenemos unos minutos yo tendría una pregunta si puede ser claro que sí no sé a ver como hemos hablado de dos técnicas principalmente de liposoma y de spray drying mayoritariamente de tecnología de polvo habría alguna porque claro los liposomas generalmente tú los tienes en un medio líquido habría alguna posibilidad de obtener que no fuera la infilización porque a escala industrial es un poco más más caro a la hora de realizarlo habría otra habría la posibilidad de esos liposomas que tienen medio líquido secarlos mediante spray dryer y que sean estables sí 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 se puede y puede ser que es más menos menos caro que que la liofilización entonces sí sí puede tranquilamente y lo que se puede y lo que se puede el problema pero es el rendimiento del polvo que se obtiene pero seguro que que se puede obtener partículas pequeñas y que se puedan conservar por un tiempo largo y entonces se va a solucionar el problema de estabilidad que hemos visto que que la que las formas líquidas tienen sí a mí me gustaría agregar algo al respecto Javier nosotros sí hemos secado neosoma que son igual parecidos los neosomas y por secado por atomización y se reconstituyen perfectamente una vez que tú ya los quieres utilizar lo reconstituye y se perfecto no es problema ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien pues entonces terminamos esta sesión daros las gracias a Carla y a Paz por vuestra intervención y por vuestro tiempo ha sido una sesión muy interesante os recuerdo lo que he dicho al principio en unos días estará disponible la grabación en el canal de YouTube de la Fundación del Parque Tecnológico por si queréis consultarlo o difundirlo y pues nada por nuestra parte nada más el próximo jueves tendremos la última sesión del ciclo así que a todos los que os interese pues os esperamos lo dicho muchísimas gracias y hasta la próxima gracias a ustedes hasta luego gracias adiós hasta luego adiós ¡Suscríbete! Gracias.